Hola, hola mis amigos, bienvenido a Yeche Travel una vez más Aquí vamos Son las 6 de la mañana en la ciudad de Montreal Boulevard San Lorán, temperatura menos 10, menos 20 grados El cucuñango se está comiendo a la gente, está haciendo bastante frío Como la ciudad de Montreal es seco, el frío es más fuerte todavía Según me estaban comentando Muchísimas gracias a todos los que llegan al canal A los que ya están, por el apoyo de siempre Así que, trabajamos para ustedes Esto es un día después de la tempestad Hoy es 20, 27 de enero del 2023 Así que, pónganse los cinturones Y disfruten del viaje Aquello que le gusta ver la nieve en todas sus diferentes formas Que se hace frío, papá Como dice el guajiro Oye, hace un frío que no lo brinco un chivo, compadre Mira, bueno, ustedes pueden ver, la calle está en limpia Pero lo mismo de siempre Hasta que no quiten esa nieve, los coches van a estar Mira aquí a la derecha, ¿no? Uno debajo de la nieve, otro entre pedazos de nieve Anoche Cuando estaba parqueando Me quedé un par de minutos No en un bloque Sino que donde entré Una vez que el coche patinó Se quedó en el hielo, papá Era una pista de hielo Bueno, finalmente logré sacarlo Y quedó bien Ay, mi esposa Que le había comentado en un video Que se había ido a trabajo Porque no quería perder el parqueo No, me comentó cuando regresó de trabajo Que fue que patinaba el coche Y así no pudo sacarlo Y se fue a pie Un kilómetro y pico Se fue a pie ella Con el frío que estaba haciendo Y la nieve cayendo Porque la nieve terminó de caer ayer en la tarde noche Estuvo nevando un poco Claro, ya la tempestad había pasado, ¿no? Pero ahora aquí El día después Está haciendo frío Yo imagino que El hecho de que hay bastante nieve por tierra Más el frío que hace Más el viento Pues es normal que haga mucho frío Bueno, cuando tú sales de un lugar caliente Y te metes en otro lugar caliente Tampoco lo sientes mucho Si tiene coche Quizás Me espera que el coche esté caliente Lo arranca y luego te monta ahí al caliente O Lo arranca a distancia Con el tiempo yo voy a tener que hacerlo Cuando me ponga más bien Lleve la cinturita Miren como brilla La calle, ¿no? Así donde brilla Que se ve medio mojado Color Que color oscuro Esa parte ahí Seguro que es un bloque de hierro O una capa de hierro Y bueno Como ya es costumbre Deben conocer este boulevard Por donde voy ahora El boulevard Henry Murasa Una de las Avenidas O boulevares Como quieran decirle De las grandes avenidas En el norte De la isla El norte Esa es lo que estuviera De la isla A la gana Opele El norte El norte El norte El norte El norte El norte Sonido No, 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 no. Ahí va a abrir uno la puerta del coche Sin mirar La verdad es que es de otro planeta, papá Dale que nos vamos, papá Coge lo tuyo aquí Con el juego de las luces De diferentes colores Ya sea de las luces de la parada De la calle Alguna que otra luz De decoración Los semáforos Y las luces de los coches Junto con la nieve blanca La verdad que se ve lindo Pero El que no lo conoce No es capaz de imaginar Que allá afuera en este momento La temperatura es de menos 20 grados Menos 21 grados Y que ese cucuñango Que ese cucuñango No hay quien se lo ponga Cuando yo digo cucuñango Me refiero a Al frío que está haciendo Al bicho Entonces por ahí Ya le grabé un video A A Fran Debe estar saliendo hoy Este no sé cuándo va a salir Pero Fran quería tener Fran quería tener Fran quería tener un video De la región de la ciudad O el barrio mejor dicho San Lorán Que pertenece a Montreal Oye aquí tienen Todos esos que tienen Aquí a la derecha Son los camiones de nieve Así que ya van a comenzar A quitar la nieve Miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Camiones de nieve Un ejemplo Por si algún día Ahí está Miren Ahí está el camión Ya comenzaron a quitar la nieve aquí En Enri Buraza Como siempre les digo Esto es una de las arterias principales Ellos la priorizan Porque tiene mucho transporte público Y también De paseo Vamos Que no me quedo Quiero la cintura Señor Ayer me comentaban Para los trabajos Y demás El salario mínimo Está alrededor De 15 dólares Y trabajo Hay donde quiera Ahora Lo que es importante Es hablar el francés Y no le va a ser más difícil Cuando no hablan francés Tienen que buscar En este caso Me estoy refiriendo A los amigos De la América Latina O puede que vengan De otro país Donde sale español Si no Hablan francés Entonces van a tener Que buscar La gente Que dan trabajo En negro Por abajo De la tabla Como dicen algunos Y eso Te van a explotar Va a resolver Temporalmente Pero Como está el costo De la vida Hoy Es mejor Hablan francés Y aunque comience Con salario mínimo Ir escalando Poco a poco Entonces Tienen que preparar Su currículo Es decir Su biografía De trabajo Porque en todos Los lugares Que uno va Siempre te piden Aunque no estén Buscando personal Me dicen Déjame tu currículo O tu biografía Aquí lo dicen Currículo O se ve Que es como El currículo de vida Le dicen Se ve La ve De vacas De uve Le dicen se ve Pero es uve Lo que pasa Que está en la pronunciación Y eso es importante Tenerlo Si usted está aquí Si usted va a llegar Si yo voy a trabajo Tenerlo lleno Porque a donde quiera Que usted va No importa Por el puesto Que vaya a aplicar Siempre te piden Tu se ve Es decir Tu biografía Tu currículo de vida Y si alguien Se pregunta Que es lo que Tienen que hacer Que es lo que Lleva a eso En la parte La primera parte De arriba Lo que ustedes Van a poner Es su nombre Teléfono Dirección Correo electrónico Y dirección Física Después ponen El puesto Que desean Es decir Que tengan uno Preparado Para cambiar De puesto Dependiendo Donde vaya a trabajar En caso De que no tengan Una especialidad O le interese Comenzar a trabajar En cualquier cosa Digamos Que usted va A un centro comercial Y quiere trabajar En un supermercado Entonces usted pone Donde dice Que puesto El trabajo desea Usted pone Por ejemplo Cajero Después de Cajero Viene competencia O formación En la formación Usted puede poner Que hizo un curso De economista Que hizo un curso De contable Lo que sea Después pone Idiomas Que habla Si habla Más de uno Es bueno Le digo El principal El francés Y después pone Su experiencia De trabajo Comenzando Por el último Trabajo Que hizo Yo como estaba Acostumbrado A mi país Pues yo Yo comenzaba Por el último Trabajo Que Por el primer Trabajo Que hizo Y no Es al revés Usted empieza Por el último Un ejemplo El último Trabajo Que yo tuve Fui Seguridad En una discoteca De que año A que año El penúltimo Trabajé Manejando limusina De tal año A tal año Y eso le da Eso le da Servicio A la clientela Porque también Tienen Si van a trabajar Con público Y o miran Cuantos años De experiencia Tienes Con el cliente Entonces uno Puede poner El puesto Que desea Y poner Años de experiencia Y poner tantos Años de experiencia Así que le he dado Un mínimo técnico Para que no lleguen Vacíos Si hablan el idioma Va a ser mucho más fácil Ahora Donde quiera que vayan A una farmacia En una farmacia Siempre están buscando Gente de trabajo En las estaciones De gasolina Siempre están buscando Gente Ellos le dan La formación Pero tienen que hablar El francés En las cafeterías En los McDonald's Todo eso Siempre Están buscando Gente Claro que Como le digo Eso empieza Salario mínimo Pero al menos Van teniendo Experiencia de trabajo Choferes Siempre están buscando Choferes Un ejemplo Los autobuses Escolares Compañía De camiones Ya sea Para transporte De camiones pesados O para Transporte local Siempre hay Taxi Limusina Uber El taxi Limusina Tiene que ser Una formación No se lo aconsejo Porque hoy En la actualidad La gente Utiliza más El Uber Y el Uber No tienen que El Uber Es Para el que no sabe Lo que es O Había bastante ruido Porque puse La calefacción A tope El Uber Es Un tipo Como de Taxi privado Por decirlo De alguna forma Para el que no sabe Lo que es un Uber Que con el coche Tuyo Tu aplica Es una aplicación Tu aplica Manda lo que te piden Donde esta Te dan un permiso Después creo Aquí en Canadá O en Quebec Tienen que darte Un permiso El Lo que tienen que ver Con eso Bueno después Se informan de eso Le dan un permiso Que se pone En la parte de atrás En el cristal del coche Que dice Que usted tiene el derecho A trabajar como Uber Eso lo han hecho Muchísima gente Porque ahí en realidad No tiene casi Ni que hablar con nadie No sé si pedirán El idioma Pero no tiene casi Ni que hablar con nadie Porque Cuando usted va a recoger La gente Ya sabe donde va A recogerlo Y ya sabe A donde él va No tiene que Tocar dinero El dinero Se lo depositan Directamente En su encuesta bancaria Y toda esa historia Así que como ven Eso es súper fácil Consejo Hablen idioma Lleguen aquí Apliquen en cualquier cosa Yo mismo he trabajado En un montón de cosas Trabajé una vez Parqueando Coche en un hotel En un hospital Manejé coche De alquiler Está en la compañía Ah eso es otro Está en la compañía Que alquila un coche Tú puedes trabajar De chofer para ello Y es de Llevar los coches A los diferentes puntos Que se necesiten Eso también es salario mínimo Pero Te permite conocer la ciudad Incluso cuando yo lo hice Iba Fuera A las otras provincias Iba a Toronto Iba a Ontario Iba a Ontagua En diferentes lugares Lejos de aquí Están los autobuses Escolar Y están los minivans Los autobuses Escolar Pagan un poquito más Puede ganar Entre paréntesis Un poco mejor Y tiene también Los minivans Que son parecidos A estos que están Delante de mí Ahora Que es como un transporte Escolar Pero más personalizado Siempre Están buscando gente Se lo digo Porque yo estoy en la carretera O estoy en la calle Todo el tiempo Y yo veo los letreros Que dice Recrutamos Buscamos personal Toda esa historia Y están los almacenes En los almacenes También Buscan gente Como les digo Ahí tiene que Trabajar un poquito Más fuerte Pero igual Buscan gente Y aquí Los tractores De limpieza De nieve Aquí tienen uno A la izquierda Miga Que me está pasando Ahora ahí Y detrás de mí Pegado ahí A mí viene otro Loco ahí Con esos cacharros Hay que tener cuidado Sobre todo Cuando dan marcha Atrás O cuando van a doblar En una intersección No se ve bien Ellos no No tienen buena visibilidad Y hay mucha gente Que desgraciadamente Ya no están aquí Así que los camiones Grandes que trabajan En la ciudad Ya sean limpiando La ciudad De la nieve O lo que recogen Los materiales De desecho O de reciclaje Si ustedes son nuevos Por aquí Siempre tengan cuidado Con eso Un gozo abierto Porque con la nueva tecnología Que la gente No levanta la cabeza Porque está todo el tiempo En el teléfono No ven nada Bueno y hoy Salí del barrio Andstick Y me dirijo A la ciudad Al barrio De Montreal De Montreal Norte Como ustedes ven Todo bien blanco Todo todavía Bien blanco Bastante nieve Mucho frío Pero se vive Como dice Ricardo En México Me gusta Pero me asusta A mi no me asusta Papá Estoy curado Ya E incluso Que quizás sea yo De los pocos inmigrantes Que le gusta manejar En la tempestad de nieve Me parece Un desafío Me parece Probar las habilidades Que uno pueda tener No sé Me gusta Aquí llegamos A una estación De gasolina La gasolina Hoy está A un dólar Sesenta y siete El litro Y ese que va caminando A la derecha Ahí se ve Que se está muriendo Del frío Porque está esperando Para eso Un autobús Camina medio Entumillo Con los hombros Levantados Buscando protegerse Y no está Bien abrigado El pantalón Se le está cayendo Las botas Estaban abiertas No tiene bufanda Y le digo Está haciendo frío No me juego Y bueno Tengo que recordar Que hay muchos Que me han preguntado Por el permiso De manejar Lo mejor es traerlo Si ya lo tienen Donde ustedes están Y aquí Aquí creo que Tienen tres meses Para cambiarlo Si no ha cambiado La regla Tienen tres meses Para cambiar el permiso De todas formas Creo que hoy Están pidiendo Hacer una escuela Tengo que recordar Que me pidió Fran El mensaje Cuanto valía Pero yo sé Que está por arriba De mil dólares Hacer la escuela Por ahí le tengo Un videito bien chulo Del barrio italiano Bueno A lo mejor San Leonardo Se llama San Leonardo Quizá ese video Sale antes Que este Pero bueno Cuando escuchen este Sepan que hay uno Del barrio italiano Aquí Lo hice de noche Con bastante nieve Ustedes se van a cansar De los videos De la nieve De todas formas Le digo Yo tengo un poco De video De diferentes lugares Sobre todo De viaje Que le vamos A estar preparando Ahora como hace Mucho frío Pues bueno Estamos manejando Pero donde podamos Caminar Mira la tempestad De nieve cayó Y no he podido Hacer el timelapse Que me dijo Grabé un poquito Ayer Pero no De mucho Julio por allá Con su familia Los trillizos Y la esposa Carmen Les he dicho Que sería lindo Grabar La nieve En el timelapse Lo que pasa Es que La nieve Cuando ya llegó A la casa Es de noche La tempestad Esta última Fue de noche Y La ventana Del frente Por donde se ve Más o menos lindo La ventana No la puerta Del balcón Se congela Que no me deja abrirla Por eso No le he hecho Grabé un poquito Manejando Pero no es igual Que dejarlo estable Cuando está cayendo La nieve Aquí estamos cerca De la esquina De Henry Urasa Y el boulevard De La Cordera Por aquí Hay bastantes Latinos Haitianos Cubanos Zapadoneños Incluidos En los latinos Por supuesto Y es bueno Porque aquí Está cerca De todo Del transporte Rápido De todos Los transportes Que te llevan A centro De la ciudad Centro comercial Donde hay de todo Un poco Ropa y comida Lo que es necesario Para vivir Cafeterías Bares Restaurantes Bien Déjame ir a comprar Cerveza Jejeje En el centro De la ciudad En una de las calles Principales Hay un restaurante Que se llama Tres amigos Que es mexicano Nunca he comido En él Pero sé que es bueno He pasado por ahí Porque yo no No como comida picante La mayor parte De los restaurantes Mexicanos Siempre tienen Comida picante Hay algunos Que siempre Le echan a la comida Igual que los indios Los restaurantes indios Aquí papa Una vez entré En un buffet Me tuve que ir Pedir disculpas Y irme Porque La boca mía Por el momento Y la razón Quizá La sepa Es sensible Al picante Me parece Me parece Que fue Cuando yo era Niño 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 4 o 5 años Mi papá Le puso Un picante A mi comida Y desde aquel entonces Pues no puedo comer picante Me molesta En la boca Ya casi Estamos llegando Al final De este viaje Amigos Deseando Que le guste El video Y que esta Información A alguien Pueda servirle Para su futuro Viaje Para su futuro Trabajo Así que Siéntanse Siéntanse Confortables Y en familia De dejar Su comentario Su pregunta Si así Lo necesita Soy Cheche Travel Desde la ciudad De Montreal Jejeje Y llevándole siempre Un videito En el día De hoy Mañanero Así que Estuvimos grabando A casi media hora Vamos a estar Terminando Este video Por aquí Y de seguro Nos vamos a volver A ver pronto En cualquier otro video De hecho Y hay como 4 o 5 videos Más grabados Y vamos a ver Si durante el día Hoy De acuerdo A como se ve El clima Se le puede estar Grabando Otro video Si no Por ahí Tenemos más contenido Que la pasen Super charangueramente Charangueramente Bien A Josefina Dominicana David Y Pedro Por allá Por Por Colombia Alina Roseto La amiga de Córdoba Muchas gracias Por entrar a la transmisión Sobre todo La en vivo Y en México A toda esa gente Grande y linda Micaela Emiliano Achinta Achanti Perdón José Luis Mendoza Ayala Ricardo La domadora La familia De Julio Carmen Ivana Emilio Brianna Son los trillizos Me queda alguien Por ahí Carmen Las dos Carmen Así que ya Ustedes saben Amigos Pásenla Super bien Vamos A estar Cortando El video Este En instante Y de seguro Nos volvemos a ver En otro momentico Y por aquí Hay bastantes almacenes Ya saben Para cuando vengan a trabajar Por aquí pueden buscar trabajo Me voy Pero vuelvo pronto Cheche Travel Condiciones